El Chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Muy bien, nos vamos con el Chocolatazo a Zacatecas. Tenemos a María. María, ¿tú le vas a hacer el Chocolatazo a tu novio Jesús? Él es tu novio desde hace tres años. Tú le mandas dinero y la última vez que lo viste fue hace seis meses. ¿Tú lo amas a él? Pues sí. Oh, no. A ver, ¿sí o no? No, mucho, mucho, pero sí. Pero sí. ¿Y él te ama a ti? Pues él dice que me ama mucho y que me es fiel y pues tengo mis dudas porque últimamente se ha portado mal que me cuelga el teléfono y lo he cachado en algunas mentiras. En tres años es la primera vez que se pone así. Sí. ¿Y tú le mandas dinero a él? No seguido, pero porque he estado con los gastos de sus documentos que probablemente este año ya le van a salir, entonces yo quiero salir de esa duda que no me deja en paz. ¿Cuáles documentos, María? Yo le estoy arreglando la residencia, le estoy tramitando la residencia. Pero pensé que él era solamente tu novio, entonces están casados. Yo, sí, yo soy su esposa, estamos casados. Ah, ok, entonces de casados tres años. Ajá, ya vamos para tres años este agosto. Y tú dices sería injusto que ande conmigo solamente por los papeles, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal si viene acá y te abandona y se va con otra? Sí, claro, porque incluso yo lo he visto de pies a cabeza y hasta teléfono le he puesto como para que hable con otra o me ponga el cuerno, pues como que no se vale. Ajá. O sea, tú lo has vestido, hasta teléfono le has puesto, pero él últimamente como que no lo valora. No, no lo valora y pues personas que no vienen aquí a Estados Unidos, yo creo que no saben el sacrificio que hace uno aquí y por eso no valoran las cosas ni valoran a la persona. Mucha gente cree que es fácil ganar dinero aquí, María. Sí, sí, claro. Pero no, no es así. ¿Pero cómo conociste a Jesús? Yo fui para allá, para México y me lo encontré por medio de una amiga que fui a visitar. Ahí lo conocí porque él trabaja en la obra y ahí andaba trabajando. ¿Fue la primera vez que lo viste a él? No, pues de hecho ya nos conocíamos, pero pues no, no cruzábamos palabra porque yo duré años sin ir para allá. Ah, pero esta vez ya sí cruzaron palabra y él te tiró el rollo, se te declaró. ¿Qué te dijo? Que si quería ser su novia y que si quería andar con él y pues yo le dije que sí, que pues iba a pensarlo, ¿verdad? Entonces después me llamó y me dijo, ¿qué has pensado? Le dije, no, sí. Y ya fue como nos tratamos. Y yo fui para allá y nos casamos. En estos tres años, ¿cuántas veces has ido? He ido como hasta dos veces por año. O sea, en tres años lo has visto como seis veces y cuando vas y lo ves, ¿todo bien sexualmente? ¿Él quiere estar contigo? No, sí, sí quiere. Ah, ok, o sea, muy cumplidor. Todo bien, sí. Choco, desde que llega Doña María al aeropuerto ya quiere estar ahí, se le hace tarde, Pabelo. Pues sí. O sea, que tú le vas a hacer el chocolatazo, María, porque últimamente te cuelga de la nada, hace sus berrinches y se olvida de ti. Sí, se inventa cosas, que es mi mamá, que por eso te colgué, porque era mi mamá, que iba a hablar por teléfono porque le estaban hablando a ella, que mi hermano. Y así anda, con puras mentiras. Y eso es lo que a mí me molesta, que él no da ninguna explicación, simplemente me cuelga. Y hasta que yo le vuelvo a marcar y dice, ah, es que era una persona que le hablaba a mi mamá. Y duraron muchísimo hablando. Y después pasan días igual, que alguien le llama y que era su hermano, su cuñada, bueno, cosas así. O sea, que está hablando contigo y siempre te corta con una excusa. Sí, sí, exactamente. Y el celular que tú le compraste para hablar con él, pues él se lo presta a toda la familia. Incluso tiene un hermano que lo usa también mucho. ¿Cómo te llevas tú con la mamá de él? Pues más o menos. Oh, no. ¿Hay alguna mujer por ahí de la cual tú dudes? Ah, pues de su ex. Oh, no. ¿De verdad? ¿Y cómo se llama su ex? Ah, Carmela. ¿Y Carmela vive ahí en Zacatecas? Ella en Ciudad Juárez. Ah, Carmela, entonces no vive donde él está ahorita. Pues no vive ahí donde él está, pero pues la distancia no cuenta. Bueno, eso sí, puede estar hablando con ella por teléfono. ¿Hay alguna otra mujer por ahí? Después de ella tuvo otra y esa sí está en el pueblo donde está él. Oh, my God. ¿Y cómo se llama ella? Pues hasta ahorita sé que, ay, que Maggie. Será Margarita, no sé, así dice él, que Maggie. Bueno, vamos a llamarle, vamos a ver si es su ex, Carmela, o si es Maggie, o a ver quién, ¿ok? Y no haga ruido. Ok. Sí, bueno. Hola, con Jesús Hernández, por favor. ¿De parte de quién? Bueno, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguien especial que tú tengas. No sé si tú estás casado, tienes novia, alguna chica especial. Nosotros le mandamos unos chocolates y es solamente como una promoción. ¿Tú tienes a alguien? No, pues, ahorita no tengo a nadie. De verdad, Jesús, no hay una mujer especial en tu vida ahorita. No, no, ahorita no tengo a nadie. You suck. No, está bien, o sea, de plano, ¿no tienes a alguna mujer especial en tu vida ahorita? ¿No estás enamorado, no quieres a nadie? No. ¿Y no tienes a una mujer en tu vida que se llame María, que sea especial? Es verdad que no, no conozco a alguien especial así con ese nombre. Oh, no. O sea, que no hay una María especial en tu vida, no hay nadie especial. No, no, ahorita no tengo a nadie. Te pregunto porque tengo en la línea a tu esposa María y ella quería saber si tú la considerabas especial. Adelante, María. Oh, sí, no, pues, ya veo que no soy especial para ti, ni tienes a nadie. No, pero es que es el nombre, no puede uno contestar cosas así porque no sabe uno ni qué. Pero no tienes nada que esconder y eso, yo no sé por qué lo ocultas. No, no, esto no estoy ocultando nada. Es que... ¿Y por qué? ¿Por qué me niegas? ¿Por qué me niegas? No, no. ¿No dices que soy el amor de tu vida, que aquí y donde quiera? Entonces, ¿por qué me niegas? ¿Por qué me niegas? Pues porque le estoy diciendo que... No, pues, está bien. Está bien, yo pensé que era especial para ti y de veras era tu esposa, como dices, que me amas y que todo conmigo. Pero ya veo que no. Y como me dice que es de allá de México. Por eso, pero no tienes por qué negarme, no tienes por qué negarme, como quiera está bien. María, ¿tú crees que él solamente quiere que le arregles los documentos? Pues sí, de hecho sí, porque no tiene a nadie en especial. Pero pues ni modo, dicen que amor es de lejos, es de... No, pues sí, pues sí, y como le digo, ¿cómo voy a saber que eras tú? Para haber dicho que sí, que sí. Pero estás diciendo que no tienes a nadie. Bueno, María, ¿tú qué piensas hacer con esto? Ah, que yo no quiero saber nada de él. Oh, no. Muchas gracias por su programa y los felicito, me encanta el programa. Gracias, María. Jesús, ¿tú qué le quieres decir a ella? La mera verdad, yo quiero andar muy bien, seriamente con ella y como mi esposa. Pero el detalle está que a veces me regaña, pero pues a lo mejor porque no hago una cosa o hago otra. Pero es que aquí mi trabajo es normalmente, normalmente de obra y a veces hay patrones que sí le dan chance y hay patrones que no le dan chance a uno. O sea, y cuando no puedes contestar, ella se enoja contigo. Pues sí, como es que se me enoja, pero... ¿Para ti es importante tener tus papeles, tus documentos aquí? No, pues para mí lo más importante es ella. Eso depende de mi chocolate. Claro, eso depende de ti, María, si tú quieres arreglarle papeles o no. Si tú no quieres, no se los arreglas. No, claro que no. Y después de esto, ¿tú qué quieres hacer, María? Pues no sé, no sé si arreglarle o no. Oh, no. Porque con tantas cosas que pasan que ya nomás les arreglan y botan a uno, pues, o sea, las miro. Has visto esos casos, sí, suele pasar mucho, ¿no? Oye, Brody, Jesús. ¿Dónde ves? Escucha esto, Brody. ¿Dónde ves? Con todo el respeto a tu esposa, María. Ajá. Escucha lo que dijo, ve la prepotencia en tu mujer. Pues si yo quiero el arreglo, si no, no. De mí depende. Yo soy la chida aquí. ¿Qué es esto, Brody? Yo que tú la mandaba a la fregada ya. Ah, qué caray. No, es que así la conocí y así, este, yo quiero siempre estar con ella en las buenas y en las malas. Ah, entonces friégate. Calmado. Oye, hasta ella se está riendo, Choco. Sí, ¿verdad? Escucha estas palabras. Eso depende de mí, chocolate. No, si tú no quieres, no se los arreglas. No, claro que no. Y después de esto, ¿tú qué quieres hacer, María? Pues no sé, no sé si arreglarle o no. Oh, no. Oíste eso, Brody. Si vienes para acá, todos los días te lo va a estar echando en cara cualquier cosa que tú hagas. Yo te arreglé papeles, por mí estás aquí. Hace rato nos dijo que te vistió, que te tiene celular y todo, Brody. Aléjate de ahí ya. Hasta luego, muchas gracias. Oh, ya corrió. Bueno, hasta luego, María. Me encanta su programa, los felicito. Tienen un programa ch... ¡Qué alboroto traen conmigo! ¡Ingas! Esto fue El Chocolatazo. Y tú, ¿te vas a quedar con la duda? ¡Márcanos! 1-888-874-2656 1-888-874-2656 Erasno y la Chocolata. ¡Ja, ja!